Esto sería parte de nuestra estrategia de inclusión, que es bandera y va a seguir siendo bandera del sistema educativo. Cuando aparece una posibilidad, una herramienta, un resquicio para que el proceso de inclusión se incremente, lo queremos aprovechar al máximo. En este caso, el progresar, para que la gente lo sepa, es una ayuda económica que chicos entre 18 y 24 años pueden acceder bajo ciertas condiciones de ingresos familiares que cada vez se amplía más, pero en definitiva nosotros tenemos una franja de entre 50.000 y 80.000 jóvenes en esa edad que pueden acceder a la escuela con esa ayuda económica si es que no están, volver a la escuela si es que la dejaron por alguna circunstancia, o bien recibir esa ayuda económica estando aún en la escuela y superar algún tipo de inconveniente para continuar sus estudios. Entonces, para nosotros, esta coordinación que hoy anunciamos con la ayuda de la gente de la ANSEE, con la ayuda del Ministerio de Economía de la Nación y todos los organismos provinciales, supone una segunda etapa en el progresar, que hoy ya cuenta con 24.000 jóvenes en la provincia de Misiones, en la que vamos a salir a buscar a los jóvenes territorialmente, vamos a establecer una estructura que nos permita llegar a los hogares donde existan jóvenes y no tan jóvenes o niños, hablarles de la importancia de la educación, hablarles del progresar, pero también de la necesidad y de la importancia de que estén en la escuela. Esa es la tarea que nos queremos dar en el tiempo que viene. En Misiones tenemos en este momento 23.951 titulares de Derecho. El 43% de los chicos están o en la universidad o en institutos de formación profesional. El 12% está haciendo capacitaciones en todo lo que tiene que ver con la oferta que hace el Ministerio de Trabajo de la Nación. El 2% de los chicos está haciendo fines, el 3% está haciendo el primario y el 45% está haciendo el colegio secundario. Y la franja de mayor cantidad de pibes es de entre 18 y 20 años. Con lo cual esto significa que estamos trayendo de nuevo a la formación a los chicos, a la incorporación a la terminalidad educativa que es lo más importante que tiene el programa. El trabajo que se está haciendo en esta provincia para lograr integrar a muchos chicos y para que nadie se quede afuera del progresar que pueda tenerlo, tanto para estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, como así también para la formación para el trabajo. Para superar la pobreza tenemos dos grandes herramientas que son educar a los chicos y dar trabajo a los padres, en donde la inclusión es nuestra bandera y donde obviamente queremos dejar atrás todas esas épocas en donde primaba el individualismo neoliberal y hacía de la exclusión su característica más fundamental. Los requisitos fundamentales del programa para obtener el derecho son tener de 18 a 24 años, integrarse en algunos de los sistemas educativos legítimos que estén reconocidos por el Ministerio de Educación, tanto a nivel primario, insisto, secundario, terciario, universitario, etc. y o incluirse en los programas legitimados por el Ministerio de Trabajo, como por ejemplo Jóvenes por Más y Mejor Trabajo. Por cualquiera de las dos ventanillas, para decirlo fácilmente, y siendo parte de una familia en la cual los ingresos son inferiores a 14.400 pesos, pueden solicitar y obtener rápidamente el derecho llenando un formulario que difunde, que difundimos todo desde el Ministerio de Economía, desde el Progresar, desde todos los ministerios, y que se hace a través de la página del ANSES. Nosotros terminamos con ustedes acá y nos estamos reuniendo con los frentes sindicales, con las organizaciones que nuclean a los hijos de los productores, y la verdad que hay una apuesta fuertísima, una apuesta fuertísima para poder ir a buscar y poder inscribir, contener a ese chico dentro del sistema educativo. Y que permite trasladar este modelo, y como lo decía el propio Coordinador Nacional del Ministerio de Economía y la responsable de ANSES, poder trasladar este modelo misionero al resto del país.